cuando tenía seis años vi una vez una magnífica imagen en un libro sobre la selva virgen que se llamaba historias vividas representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera he aquí la copia del dibujo se decía en el libro las boas se tragan su presa entera sin masticar luego no pueden moverse y se duermen durante los seis meses que dura su digestión reflexioné mucho sobre las aventuras en la jungla y al fin conseguí hacer mi primer dibujo con un lápiz de color mi dibujo número uno era algo así enseñé mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo me respondieron por qué habría de darnos miedo un sombrero mi dibujo no representaba un sombrero representaba una boa que estaba digiriendo un elefante así que dibujé el interior de la boa a fin de que las personas mayores pudiesen entenderlo siempre necesitan explicaciones mi dibujo número dos era así las personas mayores me aconsejaron me olvidarse de los dibujos de boas abiertas o cerradas y que me interesase más por la geografía la historia el cálculo y la gramática y así fue como a la edad de seis años abandoné una magnífica carrera de pintor me desalentó el fracaso de mis dibujos números uno y dos las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas por lo que es muy cansado para los niños el tener que estar dándoles siempre explicaciones así que tuve que elegir otra profesión y aprendí a pilotar aviones he volado un poco por todo el mundo y la geografía debo admitirlo me ha servido de mucho aprendí a distinguir de un vistazo china de arizona es muy útil cuando uno se pierde durante la noche he tenido por tanto un montón de relaciones con gente seria en mi vida he vivido mucho con las personas mayores las he visto de cerca lo que no ha hecho mejorar mi opinión sobre ellas cuando encontraba a una que me parecía un poco lúcida hacía con ella el experimento del dibujo número uno que siempre he conservado quería saber si era realmente capaz de comprender pero siempre me respondía es un sombrero así que ya ni siquiera le hablaba de boas ni de selvas vírgenes ni de estrellas me ponía a su misma altura le hablaba de bridge de golf de política y de corbatas y la persona mayor se quedaba muy contenta de haber conocido un hombre tan razonable así que amar María ya 慎ую es y y y y y y y Gracias.